Hola, Leslie. Me pongo media nerviosa de estar en cámara, pero también estoy emocionada en hablar de cómo amamantar. Ah, sería más fácil hacer esto si estamos cara a cara, pero como no podemos, voy a tratar de hablar como más claramente. Anyway, estoy nerviosa. No me gusta verme en la cámara. Anyway, ok, vamos a hablar. How to breastfeed. ¿Cómo amamantar? Amamantar puede ser muy fácil para unas mujeres, nada más pum, y está bien. No hay mucho esfuerzo de la mamá o del bebé o puede ser muy difícil. La situación va a ser tuya, entonces es muy importante no compararte con otras mujeres porque tu experiencia va a ser la tuya en la lactancia. Y la experiencia de otra mamá va a ser la de ella. Entonces, voy a contestar las preguntas que me diste y también otras preguntas que son muy comunes, que muchas mamás me dieron cuando trabajé en WIC. Ok. Primero, te voy a, bueno, te voy a, bueno, te voy a mandar un email con mucha, mucho más información en cuanto a la lactancia y en este video voy a referir a esas páginas. Entonces, en el email que te voy a mandar, hay una página que se dice que el título, con el título Breastfeeding, What to Expect in the First Few Weeks. Es con un chart. Dice en el lado izquierdo, cómo va a sentir tus pechos, cómo va a ser dándole de comer a tu bebé, cómo va a ser los pañales y el peso del bebé. Y arriba dice cuántos, en qué día vas a sentir la diferencia en los pechos. Ok. Cuando estuviste en mi casa, hablamos un poco acerca de la primera leche que se llama colostrum. Esta leche tiene un nickname, también se dice leche de oro, porque esta leche tiene mucha nutrientes, pero no tienes mucho. Y en realidad el bebé no necesita tanta leche, porque cuando el bebé nace, el estómago del bebé va a ser pequeñito. Y lo único que necesita son gotitas. Entonces, esas gotitas va a ser colostrum. Entonces, cuando... Yo pienso que tú mencionaste que ya te está saliendo un poco. Eso es muy normal. Entonces, el colostrum tiene muchos antibodies y proteína. Y entonces, es todo lo que el bebé necesita por los primeros tres o cinco días. Entonces, si vemos la página, en el día tres a cuatro, el pecho, los pechos ya se están sintiendo más llenos y más pesados. Y quizás te va a doler al principio. Para cada mujer, su nivel de dolor es diferente. Entonces, para algunas mujeres, amamantar al principio es muy doloroso. Para otras mujeres, no tanto. Es doloroso porque tiene que crear ese ojito, el pecho o el pezón. Para mí fue muy doloroso. Incluso lloré mucho porque para mí se sentía como cheese grater. Así se sintió para mí. Fue tan doloroso que yo incluso no quería amamantar. Ya quería. I wanted to give up porque era muy doloroso. Pero ese dolor no va a durar. Quizás va a durar unas semanas, un mes. Cada mujer es diferente. Para mí, hasta que ya completamente ya no sentí el dolor, fue como un mes y medio para mí. Pero para unas mujeres puede ser unas semanas, otra un mes. I mean, it all depends on you.